La restauración Me dijo el cochero Es la calle que nos conduce al cielo Debemos subir Hacia el monumento Para contemplar desde arriba Todo el firmamento Vueltas por aquí Vueltas para allá Después que subí No quise bajar Pero decidí Terminar la noche Dándole una vuelta a Santiago Montado en un coche Pero decidí Terminar la noche Dándole una vuelta a Santiago Montado en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Por la calle el sol Yo seguí bajando Y al parque llegué Casi galopando Pero me asombré De lo que veía Un cuadro de Yolti Morel Todo parecía Coches por aquí Coches para allá El padre cantaba En la catedral Yo quiero volver Una de estas noches A pasear contigo en Santiago Montado en un coche Yo quiero volver Una de estas noches Con cuatro cuarenta Santiago montado en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Oye Yo quiero ir a Santiago de los treinta caballeros Pasearme por todo su barrio Por la joya y el pueblo nuevo Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Mira En la calle independencia Vive mi tía Margarita Es una doña gordita Que le llamo la reina del carnaval Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Yo quiero ir a Santiago de noche Montado en un coche Manuelo busqueme un coche Montado en un coche Pa' yo pasear por Santiago Montado en un coche Me voy pa' dar el rebonche Montado en un coche Pasarme toda la noche Montado en un coche Montado en un coche Montado en un coche Tengo que abrir por acá Tiene que ir a ese parque Montado en un coche No pero miren Si lo te llena Si lo de Víctor, Víctor Señores Humberto Con y Peña Vicky Ana Montado en un coche Padre Hilario ¿Dónde lo que no hace que es esto? Montado en un coche La rubia, Clara y Leo ¡A Dios! Montado en un coche ¡Gracias!